Hola, muy amacente, contenta, beso, hay dominio teo, así se baila, beso, hay portales hermosos, señores, amanecados, 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 señores, para las nubes medias, así se baila, beso, el fin dejo, el fin dejo, ayayayay, es el primero, se baila, beso, y así nos referimos con ustedes, amigos, los amigos, los compañeros, gracias, y así nos vemos en el próximo mes, con las manos arriba, 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 gracias, y va, y luego, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!